Desde el día 1 que se conformó este grupo desde el gobierno de la ciudad acompañando lo que va a ser esta feria del próximo 9 de octubre. ¿Qué hay para mencionar en relación a esta fiesta? Bueno, que va a ser en nuestra plaza San Martín, que es una feria regional que hasta el momento se pueden seguir inscribiendo los artesanos y manualistas que quieran ser parte y que además tiene un condimento especial porque en esta oportunidad también han convocado a los gastronómicos locales, así que se va a producir el corte de calle Iriondo y se va a desplazar todo en ese sector. Bueno, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, también con una linda propuesta artística que en los próximos días ya va a dar a conocer el grupo, un evento para toda la familia que va a transcurrir durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta casi la medianoche. Así que invitamos por este medio a que toda la comunidad pueda acompañarnos.